Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Como estaréis pudiendo ver en el título Os voy a hablar un poquito de Un producto que he comprado de la sección Outlet de PC Componente Primero, tengo que decir Que PC Componente no patrocina este vídeo No me paga y demás, yo he comprado el producto Porque me hacía falta para casa Y quería Ver que tal es esta sección Outlet, bueno, y aquí tengo La cajita Esta es la caja de la Nueva torre, el nuevo gabinete Que he comprado para mi equipo Es una Aerocool Quartz RGB Nada, la voy a abrir, vais a ver El estado de la caja y así Os vais a poder hacer una idea de Cómo pueden venir los productos que compréis En la sección Outlet, si os gusta este vídeo Comprar algún que otro producto más De diferentes características para ver Que tal viene, así que nada Dentro vídeo Lo primero que os quiero enseñar El estado en el que se encuentra la caja No sé para qué se ha utilizado la torre Si ha sido enviada antes A otro usuario que la ha devuelto porque no le gusta A vez más Pero yo ya he abierto la caja y he visto un poco El estado antes de empezar a hacer el vídeo Pero bueno, quiero que veáis que la caja No es el primer viaje que tiene Que ya venía bastante deteriorada Así que Que ha sido utilizada O almacenada No lo sé Bueno, así que vamos a proceder a abrirla Y ver qué tal se encuentra en el interior Como podéis ver Lo primero que vemos es que no trae plástico protector Normalmente las cajitas, los gabinetes Suelen venir con un plástico Que lo protege todo Vamos a sacarla Y vemos que está el estado Ahora mismo así simplemente se ve un poquito de polvo Pero que parece que el cristal de fuera Que creo recordar Que era cristal templado Se encuentra en buenas condiciones Bueno, suenan las piezas Todo lo que son piezas sueltas Están por ahí dentro Haciendo ruido Vale Ya veo todo lo que hay suelto Vamos a ir quitando los corchos Los dejamos por ahí detrás Otro corchito fuera Y ya tenemos aquí el gabinete Se ven bastantes marcas de dedos Pero bueno Esas son cosillas que no me preocupa Al comprar un producto que ya sabemos que ha sido utilizado Pues normal que vengan dedos y demás Aquí en este lateral Lo que más aprecio A ver si lo consigo enfocar Es aquí Unos pequeños roces Que creo que lo podréis estar viendo bien Por esta zonita No es nada grave Alguna pequeña marca Alguna pequeña línea Aquí la podéis ver De haberla sacado Y haberla puesto encima de la mesa Para montar Aquí tiene más marquitas Es complicado que lo veáis Pero bueno Yo creo que medianamente Se está distinguiendo todo Y el frontal sí Esto Sí Un pequeño arañacillo aquí Pero bueno Lo que es el cristal Que lo vamos a ver ahí a contraluz Parece que el cristal está perfecto Que no tiene nada Aquí tenemos la parte de atrás Que vemos como Han tenido una fuente de alimentación Ya montada ahí Vale Se distingue sobre todo Ahí en la zona de la tornillería Aquí lo tenemos también Como está Está un poco oxidado No trae los tornillos De este panel puesto Y aquí en la parte de arriba Está hasta un pelín Un pelín oxidado Se ve que se ha descascarillado Está un pelín oxidado No viene bien fijado Porque al no traer los tornillos Pero vamos No es algo que Ya digo Me preocupe Yo me imaginaba El estado en el que iba a estar Y de momento Está en bastante buen estado Este panel Trae el plástico Medio puesto Parece que está bien Vale Parece que está bien Tiene aquí Algún que otro Picazón En el plástico Pero vamos Lo que digo No parece que esté mal No parece golpeado En lo que es este cristal Si han tenido cuidado Es más Por dentro Si lleva el otro plástico Entero puesto Yo como me la voy a quedar Lo voy a quitar Y viene bien Viene bien Bueno Aquí estáis viendo Toda la locura Que tengo por detrás Viene todo bien Voy a quitarlo Y vemos que tal Vienen los componentes De dentro Que son los que están haciendo ruido Aquí tenemos De nuevo Otra marquita En esta esquina De aquí Y aquí Pero vamos Lo que es la botonera Suena bien Y parece que los USB También se encuentran En buen estado Aquí ya tenemos acceso A la parte interior Se ve que ha tenido ya Una placa base puesta Porque vemos algún que otro Arañazo De lo que Al montarlo y demás Todo lo que son Los conectores Parecen encontrarse En buen estado No veo nada raro En ello Aquí tenemos Una bolsita Con un soporte Para disco duro sólido Creo que aquí Que hay un tornillo Puesto Está el otro Decía que aquí Han llegado a tener Un disco duro montado Más conectores Y los tornillos Que aquí dentro Se intuyen Sí, aquí dentro Están Lo que no he visto todavía Son los tornillos De fácil acceso De la parte Del panel trasero Por otro lado Pues que de ruido Aquí tenemos La cajita Que nos va a servir Para controlar La iluminación RGB De los ventiladores Podemos tener puestos Hasta aquí lo tenemos Hasta 5 ventiladores Y controlarle Y después aquí Tenemos conexión Para otro 2 más De 12 voltios Y ya os digo No sé si vienen Tornillos de fácil acceso Para la parte trasera Aquí los ventiladores Parece también estar En buen estado Todo esto ya Según lo vaya montando Y lo instalemos Veremos que tal queda Aquí tenemos la otra parte Que se ve todo perfecto No hay nada raro Y ya después de haber estado Moviendo un poquito La torre Os puedo decir Que los tornillos De esta parte de aquí No vienen por ningún lado Menos mal que yo en casa Tengo más de uno O siempre le podría poner Cualquiera de estos Que aunque no lo vaya a poder quitar De una manera rápida El avión me lo hace Esto es lo que os decía Ya tenía puesta Uno de los paneles Que vimos antes Para colocar un disco duro sólido Bueno Ahora voy a montar un poquito La torre Y después ya os digo Que tal la iluminación Y demás Que hasta que no lo montemos Eso sí que no lo voy a poder ver Bueno Pues aquí ya lo tenemos Todo montado Todo funciona bien La verdad es que he probado Los ventiladores Todos se iluminan bien He cambiado la configuración No he encontrado Nada raro Excepto quizás Por una cajita De las de atrás Que no he sido capaz De colocarla bien Y bueno Aquí ya tengo Todos mis componentes Como acabo de decir Y todo funciona bien La verdad es que la torre A pesar de ser una torre Reacondicionada Funciona Sin problema ninguno Sí que he encontrado Algún que otro inconveniente Ya que al venir abierta He tenido que buscar Algún que otro manual Por internet Porque no venía Sobre todo Para la hora De poder colocar bien La cajita Con todo lo que es El cableado De los ventiladores RGB Para que funcionen bien Y aún así Ha habido cosas Que no me he enterado Bien del todo Pero bueno No hay nada Que me supongo Un problema excesivo Mirad aquí La refrigeración líquida Con un led rojo Por mucho que me han dicho Que no trae led rojo Trae un led rojo Esto yo se lo dijo A los que me dicen Que no Aquí la podéis ver Con el panel lateral puesto Queda muy Pero que muy bonito Ahora voy a apagar Voy a bajar un poquito La persiana Para que lo veáis Y lo que os digo Excepto los detalles De que falta Alguna que otra rejilla De las de atrás Porque ya la habían abierto Para colocar Algún que otro componente Y demás Y los pequeños Defectos estéticos Que os pude enseñar Al principio del vídeo No están nada mal Yo me imagino Que PC Componente La vende Porque sabía El estado en el que estaba Para lo que había sido utilizada O alguna devolución Como ya os dije Pero no tiene nada Que sea excesivamente importante Mirar que bonita Que queda Con este espejo Porque aunque sea Un panel semi-transparente Al ser tan oscuro Es como un espejo Le he puesto los ventiladores arriba Para que se vea algo mejor Pero Es que es un espejo casi Aquí lo estáis viendo Con bastante menos luz Como luces Los ventiladores RGB Lo bonito que se ve todo Y aquí le he colocado Este par de ventiladores Para que tenga Algo más de iluminación Por dentro Mi idea era Que se viera más Pero ¿Qué le vamos a hacer? Aquí podéis ver La gráfica Y las luces De la placa base Que también van cambiando No la he sincronizado Con lo que es Las luces De los ventiladores Porque Al fin y al cabo Donde yo la voy a tener puesta No se va a ver Y bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado De ser así Dejarme un buen like Si tenéis cualquier duda Dejarlo en los comentarios Y si os ha gustado Este tipo de vídeo No dudéis en decirlo Porque A ver si os puedo traer más Venga Ah Por cierto No olvidéis suscribiros Que como ya sabéis Para mí es muy importante Para poder seguir creciendo Día tras día Hasta luego